Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia pero esta vez relacionada con Transformers porque salieron más figuras de Transformers para la línea Studio Series y bueno, como sabemos aquí tenemos por ejemplo en esta imagen al clase Voyager Ironhide y bueno, que sigue teniendo su modo alterno de Pickup GMS Topkick y bueno, ahora vamos a seguir Bueno, aquí está Shadow Rider de Age of Stinction, bueno que es un, precisamente es un repintado de Lockdown y bueno, también de Studio Series, aquí está Ratchet en su versión de Dark of the Moon en versión deluxe y bueno, y esta, y aquí podemos ver a Bumblebee en clase deluxe en su versión de la próxima película de Transformers, Transformers Bumblebee y la próxima película de Transformers que se va a estrenar este año en diciembre seguimos bueno, se me olvidó destacar que esta es la versión de Bumblebee en su versión en... 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 como un Volkswagen Scarabajo, Volkswagen Beetle y que, bueno, como yo ya lo dije va a estar en la... esa será su forma de... en la película Studio Series bueno, como sea ahora sí, perdón aquí está Dropkick bueno, aquí en su forma helicóptero para Transformers Bumblebee de la película Transformers Bumblebee hay que tener paciencia bueno, aquí está eh... este es... que es... KSI eh... Sentry y bueno, y este es un repintado de Stinger y este es de Age of Extinction y bueno, esos son todos los Transformers nuevos que han llegado para la línea Studio Series y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao